Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los habitantes del municipio de Tuluá que no contaban con cédula pudieron hacerlo de manera gratuita durante la jornada de identificación que se realizó desde el día viernes y se extenderá hasta este próximo martes. Durante el fin de semana en el Corazón del Valle se realizó la jornada de identificación para aquellas personas que habían extraviado su documento, no lo tenían y en especial para los habitantes de ahí en calle. De darnos la oportunidad para nosotros que no tenemos documento de identidad, creo que es importante sacar la cédula ya que me encontraba como habitante de calle y en ese momento me encuentro en uno de los hogares. A mi madre. ¿Por qué la trajo? Porque es muy importante, porque había perdido la cédula, entonces la necesito mucho para llevar al hospital. Con la entrega de las fichas y en orden uno a uno, los asistentes a estas jornadas iban pasando para llenar los requisitos, para luego entregar su cédula o contraseña provisional mientras llega el documento original. Todo se me perdió, andaba con el denuncio y gracias a Dios que me dijeron unos amigos que había una jornada y aproveché esto. Y me parece una labor muy bonita, excelente de ustedes. Es más fácil venir acá que ir por allá a esperar más tiempo. Un delegado de la Registraduría Nacional que acompañó esta actividad realizó el balance de esta jornada de identificación para el municipio de Tuluá. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias! ¡Gracias!